Es una propuesta netamente educativa, es una convención que ya tiene dos ediciones, este año la segunda edición, el año pasado se hizo aquí en las instalaciones de la universidad, se desarrolla aquí por un contacto de una persona que tiene un taller de circo, que se llama Martín Falcati, que es el que coordina generalmente el área de circo en la universidad, y con el gran apoyo de la dirección de deporte de la universidad. Es un evento que es netamente educativo, se juntan malabaristas de toda Sudamérica a recibir información y otros a dar información. Vienen docentes, seminaristas, talleristas, artistas, es un núcleo nacional de encuentro de los malabaristas más influyentes de Argentina y Sudamérica. Los docentes son de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, Perú, México, Canadá, Estados Unidos, Grecia, España y dos franceses. La gente que viene a la convención a tomar clases, a formarse, son de países limítrofes, la gran mayoría, Brasil, Uruguay, Chile y Perú también. Tenemos una influencia, más todas las provincias que integran a nuestro país, que al menos vendrán tres o cuatro de cada provincia, que la idea es que cuando vuelvan a sus lugares natales, puedan expandir el conocimiento y que esta disciplina avance año a año para obtener más riqueza. El cierre es el día domingo, de acá al domingo hay cinco espectáculos todas las noches, que puede venir la gente de la ciudad también a verlos. Es una oportunidad única ya que no siempre tenemos un núcleo con tantos artistas. La convención empezó el miércoles al mediodía, o sea, ayer al mediodía, y termina el domingo. Y esperamos alrededor de unas 400, 300 personas. El año pasado hubo 250 y la gran repercusión que tuvo el evento a nivel sudamericano hizo que este año se duplicara de alguna manera la asistencia. Es importante también la infraestructura que tiene esta convención, ya que cuenta con dos gimnasios de la Secretaría del Área de Deportes de la Universidad que tienen las comodidades necesarias para poder desarrollar el entrenamiento y la formación a los malabaristas.